Todo ese tiempo ya, esto ya se tenía que haber terminado, sinceramente la obra empezó en septiembre de este mes, ya vinieron a desmontar del año pasado, vinieron a desmontar todo y dejaron. Se podría llegar para el próximo 23 de febrero con esta obra, Juan, contanos por favor. Así como veo la situación Amalia es imposible, mira como está la situación de lo que debería ya haber sido, un aula de clase ya terminado, esto empezó en septiembre del año 2023, tenemos entendido y hasta el momento siguen paradas aquí las obras. Todo esto se encuentra de esta manera, prácticamente nulo el avance de esta construcción. Nosotros estamos aquí con la directora de la escuela, también estamos con el profesor Miguel Mareco. Bueno, profesor, primeramente estamos viendo esta situación, esta obra que prácticamente es imposible que se termine para el 23 de febrero. La verdad que sí, estamos acá con la encargada de despacho, la profesora Silvia, verificando un poco, este es un aula que hace, antes de la pandemia, ganó la licitación de una empresa. Ruego a Dios que no sea la empresa de Ingenier, porque estamos verificando para hacer una denuncia penal. No puede ser esta obra que pare acá. Niños que necesitan, más de mil alumnos tienen, imagínense papá y mamá, mil alumnos que necesitan especialmente la primera infancia, verdad, o primero y segundo ciclo necesitan de un aula. Y estamos aquí para hacerle la nota al ministro de educación, pedir intermediación de asesoría jurídica. Algo tenemos que hacer, no podemos seguir así encima con el agregado, que al entrar, me comenta la directora que hace un tempito fueron visitados también por vándalos, por drogadictos, cotes que tienen un casero, verdad. Es terrible la situación y tienen más de mil alumnos. Profesora, esta obra, ¿cuándo específicamente habría iniciado y en proyectos, cuándo debería haber culminado? Sí, sí, muy buenos días antes de que nada. Sí, esta obra ya tendría que haberse realizado antes de la pandemia. Y justamente porque hubo la pandemia se suspendió, verdad. Entonces esto empezó otra vez a realizarse a partir del mes de septiembre del año pasado. Tuvimos muchas expectativas, mucha esperanza y muy contentos, verdad, como se sabe que es una escuela focalizada, como se dice. Tenemos muchísima población de estudiantes y es necesario, es necesario que se termine esta sala de clases porque hay muchísimos niños que quieren ingresar a nuestra institución educativa y justamente por la desidia de estas personas, de estas empresas, verdad, de que no llegan a terminar el trabajo es lo que estamos pasando todo esto. Profesora, ¿cuándo prometieron que tenían que entregar esta sala de clases, esta aula? Sí, esto tendría que terminarse entre 90 o 180 días. O sea que prácticamente tendría que haber terminado ya para febrero, para comenzar ya las clases. Ya tendría que haber comenzado las clases, los chicos en el aula nueva. Sin embargo, vemos cómo está la situación. Prácticamente nada, ¿no? No, prácticamente nada. Solamente se hizo el cimiento. O sea que hubo la demolición de la antigua sala de clases que había. Luego vinieron a hacer los trabajos de la demolición y empezaron a hacer los trabajos así para los cimientos, verdad. Se hizo los hoyos para las zapatas y todo eso, ¿verdad? Y lastimosamente se quedó así. Terminó las clases en el mes de noviembre y ahí también ellos no vinieron más. Parece que al parecer los trabajadores también empezaron sus vacaciones. Empezaron a tener otra vez sus vacaciones lastimosamente, verdad. Es una triste realidad, pero como ustedes verán, en qué condiciones está. Lastimosamente ellos nos dieron muchísima esperanza en que íbamos a tener ya nuestra sala de clases, verdad, para este comienzo de año. Profesora, mencionaban también que muchas veces, solamente dos veces se presentan a trabajar en 15 días, a veces en un mes. Viene una sola persona, a veces vienen dos. Prácticamente hablando así mal y rápido, muy pasada. Exactamente, así mismo es, señor. Justamente cuando empezaron las obras, sí venían todos los días. Empezaron a hacer la demolición, hicieron todo el trabajo que está así, pero, como le digo, después de las vacaciones, durante las vacaciones solamente vinieron dos veces a realizar el trabajo. Las vacaciones empezaron prácticamente el 30 de noviembre, ya pasaron casi dos meses y se presentaron solamente dos veces. Dos veces nada más vinieron durante todo este tiempo, señor. También esta, toda esta excavación genera problemas para lo que es la construcción que está aquí pegada, ya que cuando llueve, esto se inunda prácticamente y el agua ingresa a las siguientes habitaciones. Así mismo, como usted mismo estará corroborando, pero anteriormente no teníamos esa estructura que está ahí, era totalmente vacía. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando llovía, venía el raudal y entraba todo en la casa de la señora, la que es la casera, la señora Isabel. Y muchas veces nosotros le instamos a la arquitecta para que venga a ver este problema y a ver qué podemos hacer para solucionar. Porque la verdad que es un peligro también, porque la señora tiene que, entra todo, va a perder todo, verá, sus elementos. Prácticamente también es muy peligroso la parte eléctrica, ¿verdad? Juan, podemos... Y mucho desorden incluso... Sí, te escucho, María. ¿Podemos hacer un recorrido y que la profe también nos cuente a qué áreas va a corresponder en teoría cuando eso se termine? Sí, sí, sí. Profesora, vamos a mostrar un poquito más así esta parte que es lo que debería ser el aula. ¿Para qué área, para qué grado, grupo debería estar, fue designado esta... Y digamos que fue para la primera infancia, o sea, sería el nivel inicial para preescolar o jardín, ¿verdad? Para eso estaba destinado esta sala de clases. Para los más pequeños justamente y nos van a poder realizar, iniciar las clases en las condiciones adecuadas. Tenemos nosotros aquí, Amalia, esta es la audiencia, prácticamente todo tirado. Así como se trajo muchos materiales, continúan. Las varillas ya están todas prácticamente oxidadas, profesor. Las chapas aquí también ya se están dañando. Dañando, prácticamente se van perdiendo ya materiales también. Tenemos que también tener en cuenta las condiciones climáticas, profesor. Así mismo, la verdad que no es la única. A nivel país, especialmente algunas empresas que ganaron la licitación, nos están dejando un clavo. Grandiosos niños que dan clase bajo los árboles. Imagínate vos, rogamos a Dios de que este acuerdo que se hizo con el Ministerio de Obras Públicas, que firmó el Ministro de Educación, sea el puntapié inicial para solucionar estos problemas. Porque estas empresas privadas, ¿qué es lo que hacen? ¿Verdad? Empiezan la licitación y después empiezan a incidenciar, que necesitan más plata, que esto, que aquello. Entonces, ¿quién pierde? Perdemos todos, los padres, los estudiantes. Y el otro tema importante acá que quiero mostrarte es que estamos nosotros ahora mismo presentando una nota al Ministro Enrique Riera, donde le solicitamos una reunión urgente, porque 14 instituciones educativas en un mes y medio fueron visitadas por vándalos drogadictos con un perjuicio de más de 300 millones de guaraníes. Las últimas son acá, Bañado Sur, recordarán ustedes, se quemó el aula con 100 sillas, Escuela de Tallo Aza Pé, San Lorenzo, Dolores González, una pérdida de más de 50 millones. Estamos en varios frentes. Estamos en varios frentes. Profesor, respuesta hasta ahora de la empresa encargada de esta construcción no hay. Nos queda otra que hacer una denuncia penal mañana a la Fiscalía General del Estado, independientemente de la nota que le vamos a presentar al Ministro Luis Ramírez, porque esto tiene que ir a las cárceles. Se burlan del pueblo. No puede ser que tanta confianza se le da. No sé si hay algo amañado también, ¿verdad? De otro lugar, pero es una vergüenza que esta empresa se burle, porque se burlan del Estado, de los padres de la ciudadanía. Vos ganás una licitación. Se te da el dinero que pedís y empezás a incidentar. Y es así mismo. Juan, un ratito nos quedamos ahí con nuestro entrevistado, porque queremos sumar con respecto a datos que realmente son alarmantes. A un mes y un día de que arranquen las clases. Aulas a reparar, 11.893 aulas. ¿Qué se hizo en este periodo de vacaciones? Aulas en peligro de derrumbe, que podrían hasta ocasionar la muerte de un niño o de una niña que ingrese a ese lugar en esas condiciones. 249 aulas que están bajo ese peligro. Sanitarios en malas condiciones. Algo clave para los estudiantes. 2.855. ¿Qué se hizo en estas vacaciones? Instituciones sin energía eléctrica. 140 instituciones educativas. Con esta temperatura y una sensación de 32 a 33 grados y los días más calurosos, sin energía eléctrica. Otra realidad, instituciones sin agua potable. 157 instituciones sin agua potable. Y esto pasa por gestión. Tanto lo que tiene que ver con la energía eléctrica como con el agua potable, que son dos instituciones claves que deberían responder a esto. Lo demás, lo de las aulas con falta de reparación, sí, ya depende más de un presupuesto. Pero energía y agua potable. La verdad que es lamentable que siga ocurriendo esto a esta altura de este 2024. Y vamos a compartir lo que decía Santiago Peña en un acto protocolar con respecto a esas aulas que tienen que estar en reparación. Hay más de 5.000 instituciones educativas en todo el país. Este es un proceso que lleva 30 años de un crecimiento que claramente nosotros tenemos que ir de vuelta todos los años y todos los días saldando alguna deuda. Esto no va a terminar porque el día que hoy nos pongamos a resolver los techos de las 5.000 o 6.000 escuelas y después estaremos con nuevos desafíos. Este es un proceso constante y hoy nos toca trabajar incansablemente para mejorar y obviamente, por supuesto, asegurar la seguridad de los niños que no haya ningún accidente que tengamos luego que lamentar. ¿Cuál es la última promesa que recibieron en esa institución educativa, Juan? Vamos a consultarle eso aquí a la directora Amalia porque realmente las condiciones aquí son lamentables. Profesora, ¿cuál es la última promesa que recibieron ustedes? ¿Se contactó alguien de la empresa con ustedes? ¿Qué le dijeron? ¿Para tal fecha va a estar o no va a estar? La verdad que eso fue el año pasado, el año pasado fue que vinieron los arquitectos y los albañiles que tenían que realizar la obra y ellos prometieron que en 90 o 180 días máximo ya tendría que estar toda la obra y eso es lo que nosotros habíamos esperado. Y tuvimos muchísimos inconvenientes durante todo este tiempo de lluvias, de que se inundaba toda esta parte, tal vez así que yo le enviaba las fotos, los videos a la arquitecta y ella me dijo que iba a hablar con las personas indicadas de la empresa que se dedica para realizar la obra pero no obtuve ninguna respuesta favorable a esta petición. Entonces, mandan a silencio. Así mismo, sí. Juan, hay que tener en cuenta también que aquí... Sí, te escucho. Pregúntanos a la profe con qué fondos se está financiando esta obra que nunca termina de concluir, si es con fondos del MEC o de algún otro lugar viene la plata para la obra. Directamente es del Ministerio de Educación y Ciencias, señor. Ellos son los encargados que vinieron, que nos prometieron que se iba a realizar esta sala de clases. Bien, bien, Juan. Vamos a darle el seguimiento correspondiente a esto. Ver qué dicen también desde el Ministerio de Educación porque ya es un tiempo importante para que muchas veces, como suelen excusar que es por un tema climático que se prolonga tanto, pero aquí ya se excedió en cuanto al tiempo. Gracias. Gracias por este contacto, Juan.